tomas a ver si soy capaz vale entonces esto se hace así yo qué quieres que te diga ante un buen rabo me derrito tomas también se puede arrimar con la cebolleta mira vas empujando y para adentro toma es que me duele un montón de riñón un montón de riñón tío sí sí tenía que tenía que liberar esa tensión pero qué haces tío si te vas a tragar qué opinas de la cuenta que te han hecho en youtube de fans de césar blue pienso que cachondo es esto que me ha salido toma vamos a hacer el test del rabo antes del rabo es a ver si está blandito a ver si está comestible hoy a ver si se deshace y yo ya ves ya sale el huesito limpio oye 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 test del rabo superado a mí me gusta hacer esto quitarle el hueso para luego disfrutar el rabo en toda su plenitud aquí mojado en la salsita me gusta oye 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 es que está muy bien preparado si se 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 y bueno la almejita siempre está bien darle una chupada siempre tiene ahí su bichito en este caso chiquitín qué chupada más larga a ver desde aquí abajo hasta arriba tú vas apretando parece un flash a un calipo y bueno la almejita siempre está bien darle una chupada siempre tiene ahí su bichito en este caso chiquitín